¿Cómo andan? En este video les mostramos el Synth 9 de Electro Harmonix. El Synth 9 de Electro Harmonix es un excelente simulador de sintetizadores para guitarra. Tiene 9 sonidos de teclado diferente, 2 controles de volumen y 2 controles que te permiten modificar el sonido de las octavas, las características que van a tener dichos sintetizadores. Pero bueno, no vamos a hablar mucho sobre este pedal, lo que vamos a hacer es escucharlo. Así que acá tenés el Synth 9 de Electro Harmonix. Primero escuchemos el canal limpio. Y ahora encendamos el Synth 9. Este pedal, al igual que su hermano, el Synth 9, tiene dos controles de volumen, el primero para la señal directa, el segundo para la señal del sintetizador. Así que escuchemos cómo modifican la señal. Vamos a primero bajar y subir el volumen número 1, que es el de la señal directa. Ahí claramente se escucha la señal directa de la guitarra por sobre el sintetizador. Para comodidad vamos a dejar ese volumen a la mitad en todo el demo. Volumen de la señal sintetizada. Guitarra sola, vamos agregando el sintetizador. En este pedal siempre me gusta setear este control a un poco más de la mitad, para que el sintetizador sea un poco más presente que la señal directa de la guitarra. Luego tenemos dos controles, que se llaman de hecho Control 1 y Control 2, que te permiten modificar características muy específicas de los graves y los agudos de la señal sintetizada. Escuchemos por ejemplo cómo actúa el Control 1. Documento Realidad sumando del control 1 más octavas superiores vas teniendo, este control también me gusta setearlo a un poco más de la mitad escuchemos ahora el control 2 acá pueden escuchar como cuando subimos este control es como que se van formando más acordes y en todo el sonido que yo estoy tocando este me gusta setearlo bastante más arriba de la mitad si a tres cuartos digamos ahora vamos a ir escuchando todos los sonidos que nos ofrece el synth 9 ah 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 Acá podemos escuchar un sonido que responde mucho a la dinámica con la cual ataco las cuerdas. Acá podemos escuchar un sonido que responde a las cuerdas. Acá podemos escuchar un sonido que responde a las cuerdas. Acá podemos escuchar un sonido que responde a las cuerdas. Acá podemos escuchar un sonido que responde a las cuerdas. Acá podemos escuchar un sonido que responde a las cuerdas. Acá podemos escuchar un sonido que responde a las cuerdas. Esperamos que este video te haya resultado útil. Si te gustó no olvides darnos un me gusta. También te podés suscribir a nuestro canal si todavía no lo hiciste. Activás las notificaciones dándole a la campanita. Y podés compartir nuestros videos con todos tus amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo video.